Yo tengo un escudo protector, que es mi honestidad. Que según lo había censurado, presidente, el libro. ¿Mande? Que según lo había censurado el libro. La señora firma que Octavio Romero es director de sellos, por ejemplo, se institucionalizó el monte para todos los trabajadores. Es que no tiene caso. Estar respondiendo, si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada. Nada. Sí, pero no iban a recibir más golpes. Y hay que tener presente a dos poetas, siempre que se den estos casos. Bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia y también tener principios, honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida, si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido. Pero eso es mi escudo. Protector, mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo. Amigos y amigas mexicanos y pesados tabasqueños, espero que tengan un excelente martes. Martes 11 de octubre del año 2022 y hay información que darles a conocer. Información que realmente, estando mucho de qué hablar, vamos a tocar un tema. Un tema que realmente sigue llamando la atención y ese tema es Unidos por México. No, no vamos a tocar ya ese tema, ya lo tocamos. Aunque sigue generando memes. No, ya no vamos a tocar ese tema, vamos a tocar el tema de Elena Chávez y su libro llamado El Rey del Cash. Un libro sin fundamentos, un libro donde prácticamente dice que vamos a ver si se lo creen los mexicanos y que simplemente yo quiero vender un libro porque habla de AMLO y la marca AMLO, yo lo he venido diciendo, es una marca que sí vende. Y por eso lo estudié y por eso decidí sacarlo a la venta. Aunque no tiene nada de veracidad, simplemente lo hice para vender ya que trae el nombre de AMLO, ¿no? Bueno. Este libro por Elena Chávez llamado El Rey del Cash tiene un prólogo de Anabel Hernández. ¿Y qué es lo que ha dicho Anabel Hernández desde hace muchos años? Pues decía, o mejor dicho, dijo esto en su momento y ella incansablemente buscó, buscó, buscó e indagó en contra de nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y no encontró nada. Palabras de ellas mismas. La campaña presidencial en el año 2006 circularon muchos en la prensa, muchísimos. Y yo, como buena sabueso, pues cuídate de todos, me había comentado una fuente muy confiable de que Andrés Manuel López Obrador acababa de comprar una mega residencia en Bosques de las Blomas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México. Y que esta fuente conocía el notario, sabía exactamente quién había sido y bla, bla, bla. Entonces yo, como una periodista, pues qué será, pues curiosa, pensé, esa es su historia en mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar con alguien muy honesto y que yo voy en insurito y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un farsante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar, ¿eh? Porque yo soy la política, a mí no me importa, yo soy pe, pe, pa, yo lo que sea, es corrupto, es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas, fui a ver si se lo publicó la propiedad, fui a buscar de las normas, le di a mi fuente, por supuesto, a ver, no, es que a mí me había criticado, pero no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento, de lo que es Manuel López Obrador, yo no digo que es infalible, por supuesto, puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí me puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las calles a Fox, que le encontré los contratos a Manuel López Obrador, que exhibía a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las comunidades al secretario de Ciudad Pública Federal de la Organización, que se supone que nadie debería saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compró esa casa, le puedo decir que a Manuel López Obrador, yo, a Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar humor para desprestigiarlo, yo no he encontrado eso, por el contrario, no he encontrado. Señores, este libro, El Rey del Cash, prácticamente ya lo leyeron los periodistas y analistas de izquierda y derecha, los de la derecha están en duda, pero en su mayoría están apoyando el libro de Elena Chávez porque están hablando del presidente de que es un corrupto. A pesar de que este libro no tiene una veracidad, una fuente real, una investigación real por parte de Elena Chávez, la derecha sigue apoyando este libro. Este libro, El Rey del Cash, está escrito con los pies, pensado con los pies y no con la cabeza. ¿Por qué? Porque la fuente principal de este libro, ¿quién creen ustedes? Hay uno que siempre se la pasa criticando al presidente, atacando al presidente y que se la pasa viviendo y queriendo vivir del erario público, ¿saben quién es? Pues el catita de molcajetes, Fernando Belsausarán. Este personaje, perrerista, que siempre está atacando a la 4T, prácticamente sin fundamento, simplemente está dando patadas de ahogado y es una de las fuentes de Elena Chávez. Es una de las fuentes de Elena Chávez. También personas, periodistas como Hernán Gómez, Julio Astilleros, entre otros, ya leyeron el libro y ya escucharon la entrevista de Aristegui con Elena Chávez y ellos escucharon lo que la derecha no quiere escuchar. O sea, aquí les dejo una parte del análisis de Julio Astillero y lo que piensa en torno a este libro de Elena Chávez. Lo que hoy ha presentado Elena Chávez en una entrevista, la primera, con Carmen Aristegui, pues debo decirle que no aporta ninguna prueba, al menos en esta entrevista. Todo lo ha fundado a su palabra. Todos son testimonios personales a partir de la relación de pareja que tuvo con César Yáñez, quien fue efectivamente uno de los principales acompañantes durante mucho tiempo de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los tiempos en los que cruzaron el desierto, digamos. A partir de todo esto, de esa relación personal, de esa relación sentimental, de la vida conjunta de la señora Elena Chávez, pues ella dice que fue tomando apuntes y que fue haciendo en papelitos, fue haciendo cosas solamente a su testimonio. No hay ninguna prueba que haya dicho hoy la señora Elena Chávez. Cuando la periodista Aristegui le pregunta y le dice, oye, bueno, pero ¿qué pruebas tienes o cómo se puede confirmar esto? Bla, bla, bla. Podrían decir que es solo un golpeteo político. Ella pronunció una frase que me parece muy desconcertante por decirlo en términos suaves. Dijo, pues son ellos los que tienen que probar que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Es decir, es una trastocación absoluta de los principios jurídicos y periodísticos, pues, porque resulta que una periodista que acusa a unos políticos de enriquecerse o hacer actos de corrupción sin pruebas esos políticos, pues es de suponerse que si se escribe un libro y se va a denunciar y se va a señalar, pues va a ser con pruebas, porque de otra manera, pues, ¿de qué sirve el simple dicho personal? Esas son las palabras de Julio Astillero. Aclarar algo. Julio Astillero ha sido crítico de la cuarta transformación. No ha estado a favor y no ha estado en contra, pero él tiene más sentido común en criticar a la cuarta transformación. No está a favor y no está en contra, pero él dice y expresa lo que dice. No, bueno. Julio Astillero, con toda razón, y es verdad, si vas a denunciar o escribir, publicar un libro donde hablas de una persona corrupta, de un político corrupto, debes de tener las pruebas. No decir que ellos tienen que desmentirme o tienen que decir ellos si es verdad o es mentira. No, simplemente pruebas. Tienes que tener documentos impresos que vayan adentro de ese libro para que sea real, pero no. Y se los vuelvo a repetir, la fuente de información de Elena Chávez, una de las fuentes de informaciones es el patitas de molcaje de Fernando Benzauzarán, un odiador de la cuarta transformación, un odiador del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también podríamos darnos el lujo de pensar del por qué Elena Chávez ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador o por qué. Recordemos, y se los decía al inicio, que César Ñáñez y Elena Chávez tenían una relación desde hace muchos años y decidieron terminarla. Y César Ñáñez se casó en 2018. ¿Y qué es lo que busca Elena Chávez? Pues que haya un roce con el presidente y César Ñáñez. O sea, que se den un choque y que al final termine perdiéndose al presidente porque así hablaría de todas las cosas que hubieran pasado alrededor de su amistad. Y así confirmar por sí misma Elena Chávez y decir yo tenía razón, aunque fue de pura chiripa. O sea, yo tenía razón y esto era lo que sucedía. O sea, prácticamente nos podríamos dar el lujo de imaginar eso. Pero también, señores, cosas que realmente no tienen sentido en este libro es lo de, lo de, el prólogo de Anabel Hernández. El prólogo de Anabel Hernández. Y yo se los decía, Anabel Hernández, por más que investigó al presidente, no le había dado nada. Simplemente ella se mete en el tema cuando se trata de un tema de inseguridad. Hay nada más. Pero en la persona del presidente decir que es corrupto, nada. No le ha podido demostrar nada. Y Elena Chávez lo que hace es cometer un gravísimo error de publicar un libro sin fundamentos. Un libro que simplemente le da difusión a la derecha y el cual, señores, se está desmoronando. Así como pasan los días, pasan las horas, se va desmoronando poco a poco. Y ella dice que va a sacar otro libro. Y quién sabe si le vaya a ir bien. Porque con este libro no tiene nada interesante. Y que prácticamente las personas quienes se están leyendo y tienen lógica y ven que no tienen nada de interesante, hasta el propio presidente ha dicho y ha notificado de las cosas que suceden. Señores, ¿de qué sirve comparecer? Así es, señores. Así que este libro no tiene nada de interesante. Es un libro escrito con los pies y no pensado con la cabeza. Y simplemente es un golpe teopolítico. Porque al presidente Andrés Manuel López Obrador no le van a hallar nada. Podrán inventarle muchas cosas, pero nunca le van a poder demostrar nada. Porque hasta él mismo, él ha dicho que ustedes pueden inventarme lo que sea. Hagan lo que sea. A mí no me interesa. Porque no tengo nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. Y eso es lo que ha hecho el presidente hasta el día de hoy. Señores, y lo ha demostrado. Ha demostrado estar trabajando al CIE. Ha demostrado dejar que le digan lo que ellos piensan los de la derecha. Y el presidente sigue trabajando. Elena Chávez se suma a una lista más de personas que quieren perjudicar al presidente. Que están apoyando a la derecha para que el privilegio de unos pocos regrese. Y eso es lo que están postiendo. Y no van a poder, señores. Y este libro demuestra una vez más que la derecha está desesperada por regresar al poder. Y así seguir viviendo en nosotros. Así es, señores. Señores, les pido que sigamos creciendo en el canal. Suscríbanse, comenten, compartan, denle like al video. Y ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinion General. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente... Un excelente martes, señores. Bye, bye.